¡Creemos agua! ¡Agua para viñar a los niños! ¡Agua para viñar a las señoras! Así lo manifestaron residentes en la carretera San Francisco de Macorís-Tenares, quienes denuncian problemas en el suministro de agua potable en esa zona. Afirman, el encargado de manejar la válvula exige dinero para cumplir con su labor. Estoy de acuerdo a ver si pueden mandar el agua, que eso no es justo, que uno tenga que pagar para que le manden el agua, hay que manipular la bomba. ¡Ah, que no hay gasol, que no hay gasol! Ahora, entonces, uno tiene que juntar para el gasol. No, no, eso no es así. Si ya hay que pagar una cuota mensual, yo estoy de acuerdo a pagar cuota a INAPA, para que manden el agua mensual. Mira cómo es que estamos sin agua, los cubos secos cargando un comito de agua, de una señora que no la da allí, de una cinterna que tiene, porque le están que quedan tres esquinas de aquí, casi mente, y si no le dan cuartos, no hay agua. Mira cómo vamos nosotros, vaya a buscar agua para bañarnos, que ni una gota de agua para uno bañarse, hay la cinterna. ¿Qué tiempo que le gusta de sin agua? Como tres meses, y si no buscamos dinero para darle para el agua, no tengamos agua. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.